Suena y dice, el de la letra Suena fuerte este correo Que se le canta a un señor fino Que siempre él las ha podido Por abregada del cinco También del siete Cualquier motivo Para que topona Hay que estar bien listo Se mueven las caravanas Bien aliadas Son puras blancas La letra R Aquí es la que manda Mi nombre no les llegó Pa' que se cuadren Yo cuido mochis afirmativo Grande es la padrilla Que me cuida Puros demonios Que están en tiro La bandera ya saben El de un chapeto El de los flores Se llama Isidro Me muevo precavido Ya sea en la ciudad O por la sierra O en la playa Un descansito Mi mano para el amigo Y mi R15 Pa'l traicionero En caliente Lejano al gatillo Historias tengo De muchas Hay unas buenas Y otras malas Soy como el diablo Nada me espalta Estoy firme y atento A lo que se mueva En mis terrenos Sin tanto cuento Cabalgando me encuentro Billetes verdes También los cuento Disfruto de eso Yo soy el de la letra El de la ciudad Donde las palmas Tocan el cielo Tocan el cielo